...que un editorial, una columna o un artículo, porque también crea crítica y despierta opinión entre los lectores, a diferencia de que un dibujo dice más que 100 palabras. Así lo dijo el notable caricaturista español-mexicano Sergio Aragonés Domenech durante su plática en Tijuana Innovadora. En un solo dibujo pueden hacer un editorial enorme. La diferencia del editorial es que el editorial en general no es de humor. El chiste, el cartón, lo ve uno, se ríe y empieza a pensar. Y le entra tan directo como si lo leyera, pero como está en un punto de humor, ya no le afecta tanto, pero le entra más adentro. Hacemos un corte comercial.